Espagueti a la carbonara, que es tan fácil, una receta campesina que les va a fascinar. Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan. Para una auténtica carbonara lo primero que necesitan es guanchale. Guanchale es que esto, la papada de cerdo. Pero por supuesto, ustedes pueden cambiarla también por tocineta o mejor inclusive por panceta. Vamos a poner, miren esto, un poquito más de una taza y esto va a gusto personal. Fuego alto. Ahora ustedes eligen la pasta que ustedes quieran, sea larga, sea corta. Hoy voy a poner, por supuesto, espagueti, agua hirviendo con sal. La salsa carbonara, miren que es muy sencilla, son cuatro, miren esto, cuatro yemas de huevo. Y ahora simplemente ponemos más o menos una media taza, miren esto, de queso. Normalmente en Italia se utiliza queso pecorino. Pero como a veces es un poquito difícil conseguirlo, ustedes pueden cambiarlo por parmesano o por este que yo estoy utilizando el día de hoy. Muy orgulloso de presentarles un queso nuestro, nuestro, un queso madurado absolutamente divino que es el de mi familia alpina. Miren esto, ya muchos de ustedes lo conocen. Es el queso sopó que ahora sacaron esta presentación rayadito. Carbonara, así que tiene que llevar buena pimienta fresca. Miren, yo la molí con un mortero o con un molcajete porque esta pasta hacía honor a los mineros que trabajaban con carbón en Italia y comían esta pasta. Esa pimienta representa, por supuesto, este carbón. Vamos a poner ahí nuestro guanchale, nuestra tocineta, nuestra panceta, un poquito de sal y ahora va la pasta. Vamos a poner nuestro espagueti ahí. Y ahora vamos a poner, miren, más o menos un cuartico de taza de la misma agua de la cocción. Revolver todo muy, muy bien. Vamos ahora a servirlo. Esto es una pasta que se sirve y se come bastante, bastante rápido. Mi queso sopó y por supuesto, miren, miren esto, lo que representa el carbón, más pimienta. Y por encima, ahí va la tocineta, el guanchale, la panceta, lo que ustedes quieran. Dios mío, no lo puedo creer. Esto me recuerda las mejores carbonaras que me he comido en la vida en un sitio llamado Lastería del Lobo en Venecia, en Italia. Las he logrado igualitas y ahora sí chucutum pa' dentro. Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda.